Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir En la noche de hoy vamos a iniciar con la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video Y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia o lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes Capítulo 1 En el año 1872, la casa número 7 de Savile Row, Burlington Gardens, donde murió Sheridan en 1814 Estaba habitada por Phileas Fogg, quien a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención Era uno de los miembros más notables y singulares del Reform Club de Londres Por consiguiente, Phileas Fogg, persona enigmático y del cual solo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidos gentlemen de la alta sociedad inglesa Sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra Decíase que se daba un aire a lo Byron, su cabeza se entiende porque en cuanto a los pies no tenía defecto alguno Pero a un Byron de bigote y patillas, a un Byron impasible que hubiera vivido mil años sin envejecer Phileas Fogg era inglés de pura cepa, pero quizás no había nacido en Londres Jamás se le había visto en la bolsa ni en el banco ni en ninguno de los despachos mercantiles de la city Ni las dársenas ni los docs de Londres recibieron nunca un navío cuyo armador fuese Phileas Fogg Este gentleman no figuraba en ningún comité de administración Su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados Ni en Grace Inn Nunca informó en la audiencia del canciller, ni en el Banco de la Reina Ni en el Edgecure, ni en los tribunales eclesiásticos No era ni industrial, ni negociante, ni mercader, ni agricultor No formaba parte ni del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de Londres, ni del Instituto de los Artistas, ni del Instituto Russel Ni del Instituto Literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni del Instituto de las Ciencias y las Artes Reunidas Que está colocado bajo la protección de su graciosa majestad En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que pueblan la capital de Inglaterra Desde la Sociedad de la Armónica hasta la Sociedad Etmológica Fundada principalmente con el objetivo de destruir los insectos nocivos Phileas Fogg era miembro del Reform Club y nada más Al que hubiese extrañado que un gentleman tan misterioso alternase con los miembros de esta digna asociación Se le podría haber respondido que entró en ella recomendado por los hermanos Bari De aquí cierta reputación debida a la regularidad con que sus cheques eran pagados a la vista por el saldo de su cuenta corriente invariablemente acreedor ¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente, como había realizado su fortuna es lo que los mejor informados no podían decir Y para saberlo el último a quien convenía dirigirse era Mr. Fogg En todo caso, aun cuando no se prodigaba mucho, no era tampoco ábaro Porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa Solía prestarlo con sigilo y hasta con el velo del anónimo En suma, encontrar algo que fuese menos comunicativo que este gentleman era cosa difícil Hablaba lo menos posible y parecía tanto más misterioso cuanto más silencioso era Llevaba su vida al día, pero lo que hacía era siempre lo mismo De tan matemático modo que la imaginación descontenta buscaba algo más allá Había viajado, era probable, porque dominaba el mapa mundi mejor que nadie No había sitio, por oculto que pudiera hallarse del que no pareciese tener un especial conocimiento A veces, pero siempre en pocas, breves y claras palabras, rectificaba los mil propósitos falsos Que solían circular en el club acerca de viejeros perdidos o extrañados Indicaba las probabilidades que tenían mayores visos de realidad Y a menudo sus palabras parecían haberse inspirado en una doble vista De tal manera, el suceso acababa siempre por justificarlas Era un hombre que debía haber viajado por todas partes, a lo menos de memoria Lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no había dejado Londres Los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás Atestiguaban que, excepción hecha del camino diariamente recorrido por él desde su casa al club Nadie podía pretender haberlo visto en otra parte Era su único pasatiempo leer los periódicos y ahogar al whist Solía ganar a ese silencioso juego, tan apropiado a su natural Pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo Sino que figuraban por una suma respetable en su presupuesto de caridad Por lo demás, bueno es consignarlo Mr. Fogg evidentemente ahogaba por ahogar, no para ganar Para él el juego era un combate, una lucha contra la dificultad Pero lucha sin movimiento y sin fatigas Condiciones ambas que convenían mucho a su carácter Nadie sabía que tuviese mujer ni hijos Cosa que puede suceder a la persona más decente del mundo Ni parientes ni amigos Lo cual era en verdad algo más extraño Phileas Fogg vivía solo en su casa de Savile Row Donde nadie penetraba Un único criado le bastaba para su servicio Almorzando y comiendo en el club A horas cronométricamente determinadas En el mismo comedor, en la misma mesa Sin tratarse nunca con sus colegas Sin convidar jamás a ningún extraño Solo volvía a su casa para acostarse a la medianoche exacta Sin hacer uso en ninguna ocasión de los cómodos dormitorios Que el Reform Club pone a disposición de los miembros del círculo De las 24 horas del día pasaba 10 en su casa Que dedicaba al sueño o al tocador Cuando paseaba era invariablemente y con paso Igual por el vestíbulo Que tenía mosaico de madera en el pavimento O por la galería circular coronada por una media naranja Con vidrieras azules Que sostenían 20 columnas orgánicas de porfido rosa Cuando almorzaba o comía las cocinas La repostería, la despensa, la pescadería y la lechería del club Eran las que con sus suculentas reservas proveían su mesa Los camareros del club, graves personas vestidas de negro Y calzados con zapatos de suela de fieltro Eran quienes les servían en una valla especial Y sobre admirables manteles de lienzo saón La cristalería o molde perdido del club Era la que contenía su cherry Su oporto o su clarete mezclado con canela Capilaria o cinnamomo En fin, el hielo del club El hielo traído de los lagos de América a costa de grandes desembolsos Conservaba sus bebidas en su satisfactorio estado de frialdad Sin vivir en semigrantes condiciones En lo que se llama ser excéntrico Preciso es convenir que algo tiene de bueno la excentricidad La casa de Savile Row Sin ser suntuosa Está recomendada por su gran comodidad Por lo demás Con los hábitos invariables del inquilino El servicio no era penoso Sin embargo Phileas Fogg exigía de su único creado Una regularidad y una puntualidad extraordinarias Aquel mismo día, 2 de octubre Phileas Fogg había despedido a James Foster Por el enorme delito de haberle llevado el agua Para afeitarse a 84 grados Fahrenheit en vez de 85 Y esperaba a su sucesor que debía presentarse entre 11 y 11 y media Phileas Fogg rectamente sentado en su butaca Los pies juntos como los telos soldados en formación Las manos sobre las rodillas El cuerpo derecho, la cabeza erguida Veía girar el minutero del reloj Complicado aparato que señalaba las horas Los minutos, los segundos, los días y los años Al dar las 11 y media Mr. Fogg, según su costumbre diaria Debía salir de su casa para ir al reforma club En aquel momento llamaron a la puerta A la habitación que ocupaba Phileas Fogg El despedido James Foster apareció y dijo El nuevo criado, un mozo de 30 años, se dejó ver y saludó Sois francés y os llamáis John, le preguntó Phileas Fogg Juan, sí, el señor no lo lleva a mal, respondió el recién venido Juan Picaporte, apodo que me ha quedado Y que justificaba mi natural aptitud para salir de todo apuro Creo ser honrado, aunque a decir verdad he tenido varios oficios He sido cantor ambulante, he sido artista de circo Donde daba el salto como leotard y bailaba en la cuerda como blandín Luego al fin de hacer más útiles mis servicios he llegado a profesor de gimnasia y por último era ser gente de bomberos en París Y aún tengo en mi hoja de servicios algunos incendios notables Pero hace cinco años que he abandonado Francia y como quería experimentar la vida doméstica soy ayuda de cámara en Inglaterra Y hallándome desacomodado y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más exacto y sedentario del Reino Unido Me he presentado en casa del señor Esperando vivir con tranquilidad y olvidar hasta la boda de Picaporte Picaporte me conviene, respondió el gentleman Me habéis sido recomendado, tengo buenos informes sobre vuestra conducta ¿Conocéis mis condiciones? Sí señor, bien, ¿qué hora tenéis? Las once y veintidós, respondió Picaporte Sacando a las profundidades del pulsillo de su chaleco un enorme reloj de plata ¿Váis atrasado? Perdóneme el señor, pero es imposible Váis cuatro minutos atrasados No importa, basta con hacer constar la diferencia ¿Con qué desde este momento a las once y veintinueve de la mañana, hoy miércoles dos de octubre de mil ochocientos setenta y dos Entráis a mi servicio? Dicho esto, Phileas Fox se levantó Tomó su sombrero con la mano izquierda Lo colocó en su cabeza mediante un movimiento automático y desapareció sin decir palabra Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se cerraba Era su nuevo amo que salía Luego escuchó por segunda vez el mismo ruido Era James Foster que se marchaba también Picaporte se quedó solo en la casa de Savile Row Capítulo 2 Afemía decía para sí Picaporte algo aturdido al principio He conocido en casa de Madame Tussaud personaje de tanta vida con mi nuevo amo Conviene advertir que los personajes de Madame Tussaud son unas figuras de será muy visitadas y a las cuales verdaderamente no les falta más que hablar Durante los cortos instantes en que pudo entrever a Phileas Fox Picaporte había examinado rápida pero cuidadosamente a su amo futuro Era un hombre que podía tener unos cuarenta años de figura noble y arrogante Sin que lo afejase cierta ligera obesidad de pelo rubio Frente tersa y sin señal de rugas en las sienes Rostro más bien pálido que sonrosado Dentadura magnífica Parecía poseer en lo más alto eso que los fisonomistas llaman el reposo en la acción Facultad común a todos los que hacen más trabajo que ruido Sereno, plemático, pura la mirada, inmóvil el párpado Era el tipo acabado de sus ingleses de sangre fría que suele encontrarse a menudo en el Reino Unido Y cuya actitud algo académica ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Angélica Kaufman Visto en los diferentes actos de su existencia Este gentleman despertaba la idea de un ser bien equilibrado en todas sus partes Proporcionado con precisión y tan exacto como un cronómetro del héroe o de Bombshow Porque en efecto Phileas Fogg Era la exactitud personificada Lo que se veía claramente en la expresión de sus pies y de sus manos Pues que en el hombre así como en los animales los miembros mismos son órganos expresivos de las pasiones Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas que nunca precipitadas y siempre dispuestas Economizan sus pasos y sus movimientos Atajando siempre nunca daba un paso de más No perdía una mirada dirigiéndola al techo No se permitía ningún gesto su cuerpo Jamás se le vio ni conmovido ni alterado Era el hombre menos apresurado del mal Pero siempre llegaba a tiempo Pero esto lejos se comprenderá que tenía que vivir solo y por decirlo así aislado de toda relación social Sabía que en la vida hay que dedicar mucho al rozamiento Y como el rozamiento entorpece no se rozaba con nadie En cuanto a Juan alias Picaporte verdadero parisiense de París Durante los cinco años que había habitado en Inglaterra desempeñando la profesión de ayuda de cámara En vano había tratado hallar un amo a quien poder tomar cariño Picaporte no era por cierto uno de esos prontines o mascarillas Que alto de los hombros y la cabeza descarado y seco al mirar no son más que unos bellacos insolentes No, Picaporte era un guapo chico de amable fisonomía y labios salientes Dispuesto siempre a saborear o acariciar Un ser apacible y servicial con una de esas cabezas redondas y bonachonas que siempre gusta encontrar en los hombros de un amigo Tenía azul en los ojos, animado el color, la cara suficientemente gruesa para que pudieran verse sus mismos pómulos Ancho el pecho, fuerte las caderas, vigorosa la musculatura y con una fuerza herculea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado admirablemente Sus cabellos castaños estaban algo enredados Si los antiguos escultores conocían 18 modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva Picaporte para componer la suya Solo conocía uno Con tres pases de batidor estaba peinado Decir si el genio expansivo de este muchacho podía avenirse con el de Phileas Fogg es cosa que prohíbe la prudencia elemental Sería Picaporte ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño La práctica lo demostraría Después de haber tenido, como ya he sabido, una juventud algo vagabunda, aspiraba al reposo Había oído ensalzar el metodismo inglés y la proverbial frialdad que los gentlemen Y se fue a buscar fortuna a Inglaterra Pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa En ninguna parte pudo echar raíces Estuvo en diez casas y en todas ellas los amos eran caprichosos, desiguales, amigos de correr aventuras o de recorrer países Cosas todas ellas que ya no podían convenir a Picaporte Su último señor, el joven Lord Longfrey Miembro del parlamento, después de pasar las noches en los oyster rooms de A-Market Volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros de los policemen Como Picaporte quería ante todo respetar a su amo arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal recibidas y rompió Supo en el ínterim que Phileas Fox buscaba el criado y tomó informes acerca de este caballero Un personaje cuya existencia era tan regular que no dormía fuera de casa, que no viajaba, que nunca ni un día siquiera se ausentaba No podía sino convenirle Se presentó y fue admitido en las circunstancias ya conocidas Picaporte a las once y media dada se hallaba solo en la casa y no podía sino considerarla recorriendo desde la cueva alteada Lo cierto es que esta casa limpia, arreglada, severa, puritana, bien organizada para el servicio le gustó Le produjo la impresión de una cáscara de caracol alumbrada y calentada con gas Porque el hidrógeno carburado bastaba para todas las necesidades de luz y calor Picaporte halló sin gran trabajo en el piso segundo del cuarto que le estaba destinado Le combinó Tiembres eléctricos y tubos acústicos le ponían en comunicación con los aposentos del entresuelo y del principal Encima de la chimenea había un reloj eléctrico en correspondencia con el que tenía Phileas Fox en su dormitorio Y de esta manera ambos aparatos marcaban el mismo segundo en igual momento No me disgusta, no me disgusta decía para sí Picaporte Advirtió además en su cuarto una nota colocada encima del reloj Era el programa del servicio diario Comprendía desde las 8 de la mañana hora reglamentaria en que se levantaba Phileas Fox Hasta las 11 y media en que dejaba su casa para ir a almorzar al Reformo Club El té y los Picapostes de las 8 y 23 El agua caliente para afeitarse de las 9 y 37 El peinado de las 10 menos 20, etc A continuación desde las 11 de la noche, instante en que se acostaba el metódico gentleman Todo estaba anotado, previsto, regularizado Picaporte pasó un rato feliz meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenía En cuanto al guardarropa del señor estaba perfectamente arreglado y maravillosamente comprendido Cada pantalón, levita o chaleco tenía su número de orden Reproducido en un libro de entrada y salida que indicaba la fecha en que según la estación cada prenda debía ser llevada Reglamentación que se hacía extensiva al calzado Finalmente anunciaba un apacible desahogo en esta casa de Savile Row Casa que debía haber sido el templo del desorden en la época del ilustre pero crapuloso Sheridan La delicadeza con que estaba amueblada No había ni biblioteca ni libros que hubieran sido inútiles para Mr. Fogg Puesto que el reformulo ponía a su disposición dos bibliotecas Consagradas una a la literatura y otra al derecho y a la política En el dormitorio había un arca de hierro de tamaño regular Cuya especial construcción la ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo No se veían en la casa ni armas ni otros utensilios de casa ni de guerra Todo indicaba los hábitos más pacíficos Después de haber examinado esta vivienda detenidamente Picaporte se frotó las manos Su cara redonda se ensanchó y repitió con alegría No me disgusta, ya di con lo que me conviene Nos entenderemos perfectamente Mr. Fogg y yo Un hombre casero y arreglado, una verdadera máquina No me desagrada servir a una máquina Capítulo 3 Phileas Fogg había dejado su casa de Savile Row a las once y media Y después de haber colocado quinientas setenta y cinco veces el pie derecho delante del izquierdo Y quinientas setenta y seis veces el izquierdo delante del derecho Llegó al refáculo Pasto edificio levantado en Palmoal Cuyo coste de construcción no llevaba bajado de tres millones Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor Con sus nueve ventanas quedaban a un jardín con árboles ya adorados por el otoño Tomó asiento en la mesa de costumbre puesta ya para él Su almuerzo se componía de un entremeso, un pescado cocido sazonado por una Redding Sauce de primera elección Un roast beef escarlata Una torta rellena con tallos de ruibarbo y grosellas verdes y de un pedazo de chester Rociado todo por algunas tazas de ese excelente té que especialmente se cosecha para el servicio del Reforma Club A las doce y cuarenta y siete de la mañana este gentleman se levantó y se dirigió al gran salón Suntuoso aposento adornado con pinturas colocadas en lujosos marcos Allí un criado le entregó The Times con las hojas sin cortar y Phileas Fogg se dedicó a desplegarlo Con una seguridad tal que denotaba desde luego la práctica más extremada en esta difícil operación La lectura del periódico ocupó a Phileas Fogg hasta las tres y cuarenta y cinco Y la del estándar que sucedió aquel duró hasta la hora de la comida que se llevó a efecto en iguales condiciones que el almuerzo Si bien con la añadidura de Royal British South, media hora más tarde varios miembros del Reforma Club iban entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de piedra Eran los compañeros habituales de juego de Mr. Phileas Fogg debidamente aficionados al whist como él El ingeniero Andreas Stewart, los banqueros John Sullivan y Samuel Valentin El fabricante de cervezas Thomas Flanagan y Walterio Ralph Uno de los administradores del Banco de Inglaterra, personas ricos y considerados en aquel mismo club Que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y de la banca Decidme Ralph, preguntó Thomas Flanagan ¿A qué altura se encuentra ese robo? Pues bien, respondió Andrés Stewart, el banco perderá su dinero Al contrario, dijo Walterio Ralph Espero que se lograra echar mano al autor del robo Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa Le será muy difícil a ese caballero poder escapar Pero se conoce la afiliación del ladrón, preguntó Andrés Stewart Ante todo no es un ladrón, dijo Ralph con mayor formalidad ¿Cómo no es un ladrón el individuo que sustraba cincuenta y cinco mil libras en billetes de banco? No, respondió Walterio Ralph ¿Es acaso un industrial? dijo John Sullivan The Morning Chronicle asegura que es un gentleman El que daba esta respuesta no era otro que Phileas Fogg Ya cabeza descuellaba entonces entre aquel mar de papel amontonado a su alrededor Al mismo tiempo, Phileas Fogg saludo a sus compañeros que le devolvieron la cortesía El suceso de que se trataba y sobre el cual los diferentes periódicos del Reino Unido discutían acaloradamente Se había realizado tres días antes, el 29 de septiembre Un legado de billetes de banco que formaba la enorme cantidad de cincuenta y cinco mil libras Había sido sustraído de la mesa del cabrero principal del Banco de Inglaterra A los que se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con esa facilidad El subgobernador Walterio Ralph se limitaba a responder que en aquel mismo momento El cajero se ocupaba en el asiento de una entrada de tres chelines, seis peniques Y que no se puede atender a todo Pero conviene observar aquí, y esto da más fácil explicación al hecho Que el banco de Inglaterra parece que se despide por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad Ni hay guardianes, ni ordenanzas, ni el red del hambre El oro, la plata, los billetes están expuestos libremente Y por decirlo así, a disposición del primero que llegue En efecto, sería indigno sospechar en lo mínimo acerca de la caballería de cualquier transeúnte Tanto es así que hasta se llega a referir el siguiente hecho por uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas En una de las salas del banco en que se encontraba un día Tuvo curiosidad por ver de cerca una barra de oro de siete a ocho libras de peso que se encontraba expuesta en la mesa del cajero Para satisfacer aquel deseo tomó la barra, la examinó y la dio a su vecino, este a otro Y así pasando de mano en mano la barra llegó hasta el final de un pasillo oscuro Y tardó media hora en volver a su sitio primitivo Sin que durante ese tiempo el empleado hubiera levantado siquiera la cabeza Sin embargo, el 29 de septiembre las cosas no sucedieron completamente del mismo modo El legado de billetes de banco no volvió Y cuando el magnífico reloj colocado encima del drawing office dio a las cinco La hora en que debía cerrarse el despacho El banco Inglaterra no tenía más recursos que asentar 55.000 libras en las cuentas de pérdidas y de ganancias Una vez reconocido el robo con toda la formalidad Agentes detectives elegidos entre los más hábiles Fueron enviados a los puertos principales A Liverpool, a Glasgow, a Brindisi, a Nueva York, etc. Bajo la promesa en caso de éxito de una prima de 2.000 libras Y 5% de la suma que se recobrase La misión de estos inspectores se reducía a observar escruposamente a todos los viajeros que se iban o que llegaban Hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar las indagaciones inmediatamente emprendidas Y precisamente según decía The Morning Chronicle Había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra Se había observado que durante aquel día 29 de septiembre Se paseaba por la sala de pagos, teatro del robo, un caballero bien portado, de buenos modales y aire distinguido Las indagaciones habían permitido reunir con bastante exactitud Las señas de ese caballero Que fueron el punto transmitidas a todos los detectives del Reino Unido y del gobierno Algunas buenas almas Y entre ellos Walter y Ralph se creían como fundamento para esperar que el darón no se escaparía Como es fácil presumirlo, este suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra Se discutía y se tomaba parte en pro y en contra de las probabilidades de éxito en la policía metropolitana Nadie extrañaría pues que los miembros del Reform Club tratasen la misma cuestión Con tanto más motivo, cuanto se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco El honorable Walter y Ralph no quería dudar del resultado de las investigaciones Y creía que la prima ofrecida debía violar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes Pero su colega Andrés Stuart distaba mucho de abrigar igual confianza La discusión continuó por consiguiente entre aquellos caballeros que se habían sentado en la mesa de Wist Stuart delante de Flanagan Valentín delante de Phileas Foc Durante el juego los jugadores no hablaban Pero entre los rojos la conversación interrumpida adquiría más animación Sostengo, dijo Andrés Stuart, que la probabilidad está a favor del ladrón Que no puede dar de ser un hombre sagaz Quita allá, respondió Walter y Ralph Solo hay un país en donde pueda refugiarse Tendría que verse ¿Y a dónde queréis que vaya? No lo sé, respondió Andrés Stuart Pero me parece que la tierra es muy grande Antes sí lo era, dijo a media voz Phileas Foc y después añadió y presentó las cartas a Tomás Flanagan A vos os toca cortar La discusión se suspendió durante el rojo Pero no tardó en proseguirla Andrés Stuart diciendo ¿Cómo que antes acaso la tierra ha disminuido? Sin duda que sí respondió Walter Rural Opinó como Mr. Floc La tierra ha disminuido puesto que se recorre hoy diez veces más a prisa que hace cien años Y esto es lo que en el caso de que nos ocupamos hará que las pesquisas sean más rápidas Y que el ladrón se escape con más facilidad Os toca ahogar a vos, dijo Phileas Foc Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido y dijo al concluirse la partida Hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la tierra se ha empequeñecido De modo que ahora se le da vuelta en tres meses En ochenta días tan solo dijo Phileas Foc En efecto señores, añadió John Sullivan Ochenta días desde que la sección entre Rotal y Allahabad Ha sido abierta en el Great Indian Peninsula Railway Y aquí el cálculo establecido por The Morning Chronicle De Londres a Suez por el Monte Zenith y Orindisi Ferrocarril y Vapores 7 De Suez a Bombay, Vapores 18 De Bombay a Calcuta, Ferrocarril 8 De Calcuta a Hong Kong, China, Vapores 3 De Hong Kong a Yokohama, Japón, Vapores 6 De Yokohama a San Francisco, Vapores 22 De San Francisco a Nueva York, Ferrocarril 7 De Nueva York a Londres, Vapores y Ferrocarril 9 Total ochenta Sí, ochenta días, exclamó Andrés Estuare Quien por inadvertencia cortó una carta mayor Pero eso sin tener en cuenta el mal tiempo Los vientos contrarios, los nofrayos, los descarrilamientos, etc Contando con todo, respondió Phileas Fox, siguiendo su juego Porque ya no respeta la discusión el whist Pero si los indios o los indostanos quitan las vías, exclamó Andrés Estuare Si detienen los trenes, saquen los furcones y hacen taz a los viajeros Contando con todo, respondió Phileas Fox, que teniendo su juego, añadió Dos triunfos mayores Andrés Estuare, a quien tocaba dar recullo las cartas, diciendo Teóricamente tenéis razón, señor Fox, pero en la práctica En la práctica también, señor Stuart Quisiera verlo, solo depende de vos Partamos juntos Líbrame Dios, pero bien, apostaría cuatro mil libras a que se me anteviae Hecho con esas condiciones, es imposible Muy posible, por el contrario, respondió Fox Pues bien, haced la vuelta al mundo en ochenta días Sí, no hay inconveniente ¿Cuándo? Enseguida Os prevengo solamente que lo haré a vuestra costa Es una locura, exclamó Andrés Estuare Que empezaba a resentirse por la insistencia de su compañero de juego Más vale que sigamos jugando Entonces, volved a dar, ¿por qué lo habéis hecho mal? Andrés Estuare recogió otra de las cartas con vano febril Y de repente dejándolas sobre la mesa dijo Pues bien, sí, Mr. Fuck, ha puesto cuatro mil libras Mi querido Stuart, dijo Valentín Calmaos, esto no es formal Cuando dije que ha puesto, respondió Stuart Es una formalidad Aceptado, dijo Fuck Y luego volviéndose a sus compañeros, añadió Tengo veinte mil libras depositadas en el banco de los hermanos Barry De buena gana las arriesgaría Veinte mil libras, escamucho en Solivan Veinte mil libras que cualquier tardanza imprevista os puede hacer perder No existe el imprevisto, respondió sencillamente Phileas Fuck Pero Mr. Fuck, ese transcurso de ochenta días solo está calculado como mínimo Un mínimo bien empleado, basta para todo Pero a fin de aprovecharlo es necesario saltar matemáticamente de los ferrocarriles a los vapores Y de los vapores a los ferrocarriles Saltaré matemáticamente Es una broma Un buen inglés no se enchansea nunca cuando se trata de una cosa tan formal como una apuesta Respondió Phileas Fuck Apuesto veinte mil libras contra quien quiera a que yo doy la vuelta al mundo en ochenta días o menos Sean mil novecientas veinte horas o quince mil doscientos minutos ¿Aceptáis? Aceptamos, respondieron los señores Stuart, Valentín, Sullivan, Flanagan y Ralph Después de haberse puesto de acuerdo Bien, dijo Fuck, el tren de duples sale a las ocho y cuarenta y cinco Lo tomaré Esta misma noche, preguntó Stuart Esta misma noche, respondió Phileas Fuck Por consiguiente añadió consultando un calendario de bolsillo Puesto que hoy miércoles 2 de octubre deberé estar de vuelta en Londres En este mismo salón del Reform Club El sábado veintiuno de diciembre a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde Sin lo cual las veinte mil libras depositadas actualmente en el banco de los hermanos Baring Os pertenecen de hecho y de derecho señores He aquí un cheque por esa suma Se levantó acta de la apuesta y firmaron los seis interesados Phileas Fuck había permanecido sereno No había ciertamente apostado para ganar Y no había comprendido las veinte mil libras, la mitad de su oportuno Sino porque preveía que tendría que gastar la otra mitad para llevar a buen fin ese difícil Por no decir inexocutable proyecto En cuanto a sus adversarios parecían conmovidos no por el valor de la apuesta Sino porque tenían reparo en luchar con Vendá Daban entonces a las siete, se ofreció a Mr. Fuck la suspensión del juego para que pudiera hacer sus preparativos de marcha Yo siempre estoy preparado Respondió el impasible caballero y dando las cartas exclamó Vuelvo, oros A vos os toca salir, señor Stuart Capítulo 4 A las siete y veinticinco Phileas Fuck, después de haber ganado unas veinte guineas Alguiza despidió de sus honorables colegas y abandonó el Reform Club A las siete y cincuenta abría la puerta de su casa y entraba Picaporte que había empezado a estudiar concienzudamente su programa Quedó sorprendido al ver a Mr. Fuck Culpable de inexactitud acudir a tan inusitada hora Pues según la nota el inclino de Savile Row no debía volver sino a medianoche Phileas Fuck había subido primero a su cuarto y luego llamó Picaporte no respondió porque no creyó que pudiera llamarlo No era la hora Picaporte repuso Mr. Fox de gritar más que antes Picaporte apareció Es la segunda vez que os llamo, dijo el Sr. Fuck Pero no son las doce, respondió Picaporte sacando el reloj Lo sé y no os reconvengo Partimos dentro de diez minutos para Tobres y Calais Al rostro redondo del francés asomó una especie de mueca Era evidente que había oído mal El Sr. Pavia repreguntó Sí, respondió Phileas Fuck, vamos a darle la vuelta al mundo Picaporte con los ojos excesivamente abiertos los párpados Y las cejas en alto, los brazos caídos, el cuerpo abatido Ofrecía entonces todos los síntomas del asombro llevado hasta el estupor La vuelta al mundo, dijo entre dientes En ochenta días, respondió Mr. Fuck, no tenemos un momento que perder Y el equipaje dio Picaporte moviéndose sin saber lo que hacía Su cabeza derecha, izquierda y viceversa No hay equipaje, solo un saco de noche Dentro dos camisas de lana, tres partes medias y lo mismo para vos Ya compraremos en el camino Bajaréis mi McIntosh y mi manta de día Llevat buen calzado, por lo demás andaremos poco o nada Vamos Picaporte hubiera querido responder, pero no pudo Salió del cuarto y Mr. Fox subió al suyo Cayó sobre una silla y empleando una frase vulgar de su país dio para sí Esto sí que es... Yo quería estar tranquilo Y maquinalmente hizo sus preparativos de día La vuelta al mundo en ochenta días Estaba su amo loco, ¿no? Era broma, se iba a Douglas, bien, a Calais conforme En suma, esto no podía contrariar al buen muchacho que no había pisado el suelo de su patria en cinco años Quizás se llegaría a París y ciertamente que volvería a ver con gusto la gran capital Porque un gentleman tan economizador de sus pasos se detendría allí Sí, indudablemente, pero no era menos cierto que partía, que se movía ese gentleman tan casero hasta entonces A las ocho Picaporte había preparado el modesto saco que contenía su ropa y la de su amo Y después, perturbado todavía de espíritu, salió del cuarto Cerró cuidadosamente la puerta y se reunió con Mr. Fox Mr. Fox ya estaba listo Llevaba de abajo del brazo la Pranshow Continental Regway Steam Transit and General Kite Que debía suministrar todas las indicaciones necesarias para el bien Tomó el saco de las manos de Picaporte, lo abrió y deslizó en él un paquete de sus hermosos billetes de banco que corren en todos los países No habéis olvidado nada, preguntó Nada, señor Bueno, tomad este saco Mr. Fox entregó el saco a Picaporte Y cuídate, lo añadió Hay dentro veinte mil libras Por poco se escapó el saco de las manos de Picaporte como si las veinte mil libras hubieran sido oro y pesaran considerablemente El amo y el criado bajaron entonces y la puerta de la calle se cerró con doble vuelta A la extremidad de Sabelro había un punto de coches Phileas Fogg y su criado montaron en un cab Que se iría rápidamente a la estación de Charing Cross Donde terminaba uno de los ramales del ferrocarril del sureste A las ocho y veinte el cab se detuvo ante la vereda de la estación Picaporte se apeó Su amo le siguió y pagó al cochero En aquel momento una pobre mendija con un niño de la mano con los pies descalzos en el lado Y cubierta con un sombrero despensiado del cual colgaba una pluma lamentable Y con un chal hecho hirones sobre sus andrados se acercó a Mr. Fox y le pidió limosina Mr. Fox sacó del bolsillo las veinte guineas que acababa de ganar al juego Y dándoselas a la mendija le dijo Tomad buena mujer, me alegro de haberos encontrado Y pasó de largo Picaporte tuvo como una sensación de humedad alrededor de su pupila Su amo acaba de dar un paso dentro de su corazón Mr. Fox y él entraron en la gran sala de la estación Allí Phileas Fox dio a Picaporte la orden de tomar dos billetes de primera para París Y después al volverse se encontró con sus cinco amigos del reprún club Señores me voy como he de pisarme pasaporte en diferentes puntos Eso os servirá para comprobar mi itinerario Oh Mr. Fox respondió cortesmente Walterio Ralph es inútil Nos bastará vuestro honor de caballero Más vale así Dijo Mr. Fox No olvidéis que debéis estar de vuelta Observó Andrés Sostor Dentro de ochenta días respondió Mr. Fox El sábado veintiuno de diciembre de mil ochocientos setenta y dos A las ocho cuarenta y cinco minutos de la noche Hasta la vista señores A las ocho cuarenta Phileas Fox y su criado tomaron asiento en el mismo compartimiento A las ocho cuarenta y cinco Resumió un silbido Y el tren se puso en marcha La noche estaba oscura Caía una lluvia menudo Phileas Fox Arrellenado en un rincón no hablaba Picaporte atolondrado todavía Oprimía maquinalmente sobre sí el saco de los billetes de banco Pero el tren no había pasado aún de cine Cuando Picaporte dio un verdadero grito de desesperación ¿Qué es eso? Preguntó Mr. Fox Que en mi precipitación, en mi inturbación He olvidado que apagar el gas de mi cuarto Pues bien muchacho Respondió fríamente Mr. Fox Seguirá por cuenta vuestra Capítulo 5 Phileas Fox al dejar Londres No sospechaba sin duda El gran ruido que su partida iba a provocar La noticia de la apuesta se extendió primero En el Reform Club Y produjo una verdadera emoción Entre los miembros de aquel respetable círculo Luego del club La emoción pasó a los periódicos Por la vía de los reporteros Y de los periódicos al público de Londres Y de todo el Reino Unido Esta cuestión de la vuelta al mundo Se comentó Se discutió Se examinó Con la misma pasión Y el mismo arte Porque si se hubiese tratado De otro negocio Del Alabama Unos se hicieron partidarios De Phileas Fox Otros que pronto formaron Una considerable mayoría Se pronunciaron en contra de él Realizar esta vuelta al mundo De otra suerte Que en teoría O sobre el papel En este mínimo de tiempo Con los actuales medios de comunicación Era no solamente imposible Era insensato De Times El Standard El Evening Star De Morning Chronicle Y veinte periódicos más De los de mayor circulación Se declararon contra el señor Fox Únicamente The Daily Telegraph Lo defendió hasta cierto punto Phileas Fox Fue tratado como maniático y loco Y a sus colegas del Rafferty Club Se les criticó Por haber aceptado esta apuesta Que acusaba debilidad En las facultades mentales De su autor Se publicaron acerca del asunto Varios artículos Extremadamente apasionados Pero lógicos Todo el mundo sabe El interés que se dispensa En Inglaterra A todo lo que hace relación Con la geografía Así es que no había lector Cualquiera que fuese La clase a la que perteneciese Que no devorase Las columnas consagradas Al caso de Phileas Fox Durante los primeros días Algunos ánimos atrevidos Las mujeres principalmente Se decidieron por él Sobre todo cuando De Illustrated London News Publicó su retrato Tomado una fotografía Deposita en los archivos De la reformula Ciertos gentlemen Se atrevían a decir ¿Y por qué no había de suceder Cosas más extraordinarias Se han visto? Estos solían ser Los lectores de Daily Telegraph Pero pronto se advirtió Que hasta este mismo periódico Empezaba a enfriarse En efecto Un largo artículo Publicado el 7 de octubre En el boletín De la Societeografía Trató la cuestión Desde todos los aspectos Y demostró claramente La locura de la empresa Según este artículo El viajero Lo tenía todo En contra de suya Obstáculos humanos Obstáculos naturales Para que pudiese tener éxito El proyecto Era necesario admitir Una concordancia maravillosa En las horas de llegada Y de salida Concordancia que no existía Ni podía existir En Europa Donde las distancias Son relativamente cortas Se puede en rigor contar Con que todos los trenes Llegaran a Aografía Pero cuando tardan Tres días En atravesar la India Y siete En cruzarla Estados Unidos Podían fundarse Sobre su exército Los elementos De semejante problema Y los contratiempos De máquinas Los descarrilamientos Los choques Los temporales La combinación De nieve No parecía presentarse Todo contra Filias Focco ¿Acaso en los vapores No podía encontrarse Durante el invierno Expuesto a los vientos O las brumas? Es quizás Cosa extraña Que los más rápidos Andadores De las líneas Transoceánicas Experimenten retrasos De dos y tres días Y bastaba Con un solo retraso Con uno solo Para que la cadena De las comunicaciones Sufriese Una ruptura Irreparable Si Filias Focco Faltaba Aunque tan solo Fuese por algunas horas A la salida De algún vapor Se vería obligado A esperar Al siguiente Y por este solo motivo Su viaje Se vería irrevocablemente Comprometido Este artículo Tuvo mucha boga Casi todos los periódicos Lo reprodujeron Y las acciones De Filias Focco Bajaron considerablemente Durante los primeros días Que siguieron A la partida Del Gentleman Se habían empeñado Importantes sumas Sobre lo aleatorio De su empresa Sabido es que El mundo De los apostadores De Inglaterra Es mundo más inteligente Y más elevado Que el de los jugadores Apostar es el temperamento Inglés Por eso No tan solo Fueron los individuos Del Reforma Club Quienes establecieron Apuestas considerables En por En contra de Filias Focco Sino que también Entró en ellas La masa del público Filias Focco Fue inscrito Como los caballos De carreras En una especie De Stupbuck Quedó convertido En valor de bolsa Y se cotizó En la Plaza de Londres Se pedía Y se ofrecía El Filias Focco En firme O aplazo Y se hacían Enormes negocios Pero cinco días Después de su salida El artículo Del paletín De la Societeografía Hizo crecer Las ofertas El Filias Focco Y cuando al propio tiempo Le demostraban Lo necio Y lo inútil Del proyecto Se limitaba A responder Si la cosa Es factible Bueno será Que sea inglés Quien primero lo haga Entre tanto Los partidarios De Filias Focco Se iban reduciendo En número Todo el mundo Y no sin razón Se volvía a encontrar Ya no lo tomaban Sino a uno por ciento cincuenta Y a uno por doscientos Dando siete días Después de su marcha Un incidente Completamente inesperado Hizo que ya no se quisiera A ningún precio En efecto Durante aquel día A las nueve de la noche El director De la policía Metropolitana Había recibido Un despacho telegráfico Así concebido Suez a Londres Rowan Director policía Administración central Scott Lanyard Sigo al ladrón Del banco Filias Focco En Piat Sintar Danza Mandata de prisión A Mumbai India inglesa El efecto De este despacho Fue inmediato El honorable Gentleman Desapareció Para dar sitio Al ladrón De billetes de banco Su fotografía Depositada En el Reform Club Con las de sus colegas Fue examinada Reproducía Rasgo por rasgo Al hombre Cuyas señas Habían sido determinadas En el expediente De investigación Todos recortaron Lo que tenía de misterios En la existencia De Filias Foc Su aislamiento Su partida repentina Y pareció evidente Que esta persona Pretextando Un viaje alrededor del mundo Y apoyándose En una apuesta Insensata No tenía otro punto Que hacer parte De la pista De los agentes De la policía Inglesa Bueno chicos Con la lectura Del capítulo 5 De la vuelta Al mundo En 80 días Vamos por terminada Nuestra lectura Por la noche De hoy Para un buen descanso Y un buen dormir Buenas noches Y un buen descanso Y un buen descanso Gracias